DJ LUIS FUENTES, de MASTER AUDIO, EL PODER ABSOLUTO Muy buenas amigos, ¿cómo están? Seguimos con la saga aquí de NFRT UNDERGROUND 2. Anteriormente tenía problemas con la capturadora de vídeo, y verifique aquí que también estaba bajo, pero aquí sí está bien, lo que sí me estaba fallando era la capturadora de vídeo en realidad. Bueno, lo vamos a hacer aquí, vámonos para acá, para este evento especial que está aquí, que está aquí, que está aquí, que está aquí, así que vamos a darle. Ok, ok. Estamos llegando Estamos llegando Permita, permita No trae que cargar al GPS Pero bueno, decílete por favor Es que el carro, como no tiene spoiler Entonces bueno, comprenderá que Uy, se me fue Fuera, fuera, fuera Uy, uy, uy Por aquí, aquí es La revista Street Tuner se ha fijado en tu forma de conducir Vas a estar en todos los kioscos Ok Bien Bien, vamos a hacer Parámonos para Para esta y esta Parámonos para Ingobernable Por cierto, ahorita vamos a ver Antes que Iniciemos la carrera Vamos a ver cuántos porcentajes queda de los juegos Porque creo que Nos queda poquitico ya Como dos Uno o dos capítulos Perdón, dos o tres capítulos Oii 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 ¡Oy! ¡Ay! Me confundí, me confundí ¡Ay! Me confundí, me confundí Imaginad, el carro tiene poder, más el turbo que tiene, bueno, por eso es que está así Ajá, vamos a ver cuánto nos queda, de fuego nos queda completa 63 No, pensé que tenía más porcentajes, pero bueno Acá no queda como 4 o 5 capítulos Acá no calco, lo pará ahí ¡Uy! ¡Esta curva! ¡Esta curva! Ok ok, uy, trampa, me empujaste, si eres tramboso, RP7 otra más que empujar uy, shit me hice trampa, me hice trampa para ver cuánto tenemos en vueltas, 3 vueltas uy, tío uy 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 uy, 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 uy vamos a ver si la podemos alcanzar por aquí porque está lejito de los otros carros del primero te necesitas una obligación con este carro para circuito spoiler reserva, reserva el nitro, no todo el nitro es bueno esos se entregaron y feísimo uy 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 lo bueno es tener cargas así y arropando es que descarga el nitro, lo malo es que se me van a enrapar todo el tiempo uy 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 última vuelta bien, bien, bien este carro va a ser dura pelea porque este tracción en las cuatro ruedas se le agarre por eso que me encanta el GTR por eso mismo bien, vamos a ver si la pasamos en esta recta y ¿Qué es el tachón? ¿Muy será? No, pero te leña, señor. No. No. ¿Qué es el tachón? Tercero, 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 pero vamos a ver si podemos seguir con la carrera Uy, se ha currado Uy, se ha currado Ok Ok Voy a cuarto, tercero, segundo, primero Ok, ok, concentración Ese derraper me gusto Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, me gusta, me gusta, me gusta cuando derrape bien No tengo nitro Va a perder carro un poquito y reservamos aquí un poquito de nitro Por eso mismo Llegamos de primero Bien, bien Nos montamos de primero por puntos Por puntos nada más No, aunque hay que desrenalar un poquito aquí, metemos ¡Uy! 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 ¡Tío! ¡Uy! 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 ¡Tío! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Concentrado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me fue! ¡No sé qué pasó ahí que el caro se fue por un mal, bruscamente! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¿Pero por qué haces esto? ¡Vamos! 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 me sentí muy tarde, muy temprano el cambio gane 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 por punto, no por llegada bien, ahora vamos para derraper, perdón aceleración bien bien y 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 ok ok super fuera voy tercero voy tercero tengo que pasar estos dos Zetas y 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 tenemos que hacer algo por aquí y lo vamos a hacer para el próximo capítulo así que lo veamos hasta luego nos vemos chau